Pon un poco de canela y un poco de azúcar en esta zona de tu cuerpo y atraerás dinero a montones. Hoy te revelo un ritual que viene directamente desde la sabiduría zen budista. Es un ritual que da muy buenos resultados si lo haces con energía positiva. Este ritual te va a ayudar a mejorar tu situación económica actual. Posiblemente en estos momentos tengas demasiadas deudas o problemas financieros. Bien, pues con esto que sepas que vamos a liberar de raíz con esa situación y vamos a empezar de manera progresiva a mejorar nuestra vida. Vas a sentir un cambio muy importante y muy positivo en cuanto a tu dinero. Ahora bien, lo único que vas a necesitar hoy son estos dos ingredientes. ¡Nada más! Antes de empezar me gustaría mucho que comprobaras que te has suscrito a mi canal. Mi nombre es Aida, por si todavía no me conoces de aquí. Te traigo contenido espiritual, te hablo de la ley de la atracción, de la metafísica. Te ayudo en general a mejorar y a llevar tu vida a un siguiente nivel. Muchísimas gracias por suscribirte y ahora sí, sin más dilación, vamos a ir con los elementos necesarios. Te he prometido que son solo dos. Bien, hay uno más, pero que todos tenemos. Es muy fácil conseguirlo. Y es un poquito de agua. Un poquito de agua tibia o calentita. Esto es lo que necesitaré, aparte de un poco de azúcar. Puede ser azúcar integral, azúcar blanco, el que puedas conseguir. Y un poquito de canela en polvo, en este caso. No nos vale de rama. Una cuchara sopera y ya estará. Ya lo tenemos todo. Ahora simplemente necesito de tu intención, necesito que busques un lugar donde tú te sientas bien. Donde estés libre. Personas saboteadoras, sobre todo personas que no crean en la energía. Cuando es algo científico, ya no estamos hablando de algo esotérico, sino de ciencia. La energía existe y es la magia. A través de la energía podemos manifestar nuestros deseos. Pero eso te necesita energéticamente muy entero, muy entero, muy elevado. Y para ello necesitamos retirar a ciertas personas que a veces las amamos mucho, sí, pero son muy negativas. A veces pasa esto, ¿verdad? Vamos a empezar a proceder a realizar esto. Es una maravilla. Te va a ayudar a mejorar con creces tu situación actual económica. Confíalo. No lo hagas desde la duda. Porque si lo hacemos desde la duda, ya estamos alejando ese dinero que por derecho divino nos está esperando. El universo ya lo tiene todo creado para nosotros. Solo somos nosotros los que nos limitamos y ponemos barreras a toda esta prosperidad y abundancia que está ahí, ¿eh? Esperándonos. Simplemente debemos sentir merecimiento y agradecer mucho a diario. Si tú conectas con el poder del agradecimiento, déjame decirte, y esto no lo digo sin conocimiento de causa, pero yo he creado milagros en mi vida. Milagros no solo financieros, que también milagros mucho más profundos, milagros privados, que tampoco puedo exponer aquí. Sí, pero sí que de verdad te diré con el corazón en la mano que esto es verdad, que esto funciona, que podemos crear la vida que realmente deseamos vivir. De hecho, estamos creando la vida, pero lo estamos haciendo de manera caótica. Porque hay que conocer una serie de pasos, una serie de técnicas de manifestación para conseguir coger tu vida por las riendas y realmente vivir la que deseas. Y yo aquí te voy a enseñar a hacerlo. De hecho, el ritual de hoy va muy conectado con todo esto y quiero que sigas los pasos tal como te lo enseño. Es muy importante, es fundamental. Ya verás, es muy sencillo, ¿eh? No te vas a perder, pero tienes que hacerlo tal y como te lo enseño. Prométeme que lo vas a hacer así y así yo te esperaré aquí con tus excelentes resultados, que te van a llegar muy pronto, ¿eh? De verdad te lo digo, confíalo, confíalo plenamente, plenamente. Ok, muy bien, pues después de colocar un poco de agua caliente, agua, por lo menos que esté templadita, que lo soporte tu cuerpo, nos vamos a colocar, vamos a ir añadiendo un poquito de azúcar y un poco de canela. Nada más, es algo simbólico, vas a ver que solo vamos a utilizar un poquito de estos ingredientes, pero déjame decirte que estos ingredientes, por supuesto, cumplen con unos propósitos increíbles en cuanto a energías. El azúcar se utiliza para potenciar cualquier ritual de prosperidad, porque es un imán, emite energía muy, muy, muy elevada. Por ello nos ayudará a elevar nuestra propia frecuencia, porque esto nos lo vamos a ubicar en un lugar determinado, que ahora te voy a revelar, de nuestro cuerpo. La canela, ¿qué os voy a decir yo de la canela? Si ya me conocéis y llevo canela hasta en el bolso, precisamente porque la canela es suerte, es prosperidad, es fortuna, es abundancia, es amor, la energía más poderosa y es dinero. Entonces, por ello siempre llevo canela conmigo. Y déjame decirte que desde que llevo canela conmigo, gracias a Dios y al universo, y a mi poder, por supuesto, me siento muy afortunada y muy abundante en todas las áreas de mi vida. Por eso quiero que tú también lo consigas si en estos momentos te sientes un poco bajito, un poco desdichado. No te preocupes porque por la desdicha hemos pasado todos, incluso circunstancias puntuales. Yo todavía a veces me sucede, ¿no? Cuando abandono un poco lo que es la ley de la atracción, lo que es el poder, empiezo a perder un poco esa confianza en mí, me sucede también. También entro en el caos, claro que sí, esto es como... Llegas, pero cuidado, no te despistes porque vuelves para atrás. Mucho cuidado con esto que te estoy diciendo porque esto nos sucede a todos, nos sucede a todos. No me idealices y piensas que yo constantemente tengo una vida perfecta, ¿por qué no? Porque también reculo a veces, ¿eh? Pierdo un poquito el hilo y entonces me voy para atrás. Entonces, hoy lo que voy a hacer es conectar, vamos a conectar juntos con este ritmo, virtual, vamos a activarnos para que nos dé el mayor resultado y para que nos lleguen esos ingresos que nos merecemos, esa prosperidad y libertad financiera. Venga. Bien, pues entonces vamos a agregar un poquito de canela, nada, algo simbólico. Una pizca de canela, mira, fíjate que yo lo voy a hacer manualmente, pero puedes utilizar una cuchara, como te decía, de estas de sopa. Pero le voy a agregar un poquito más. Agua. Bien, agua más o menos vas a añadir medio litro de agua aproximadamente. Ahora le vamos a añadir un poco de azúcar para endulzar. Como te comentaba, no tiene que ser de ninguna marca especial ni nada, simplemente azúcar, la que puedas conseguir en estos momentos. De hecho, si no tienes, pídele a algún vecino, pídele un poquito prestado, ¿eh? Le añadimos un poquito de azúcar. Ahí, ya está. Más o menos, fíjate que lo he hecho a partes iguales. Fíjate, el azúcar ha quedado aquí abajo. Y ahora lo voy a remover bien con intención para fusionar estos elementos. De antemano diré que este agua que he colocado yo está un poco fría, con lo cual la canela cuesta más diluirla. Por ello la importancia de que sea más calentita. Y ahora me imagino que te estarás preguntando bien, ¿y dónde voy a colocarme yo esto? ¿En qué parte de mi cuerpo? Pues muy sencillo y te voy a dar una razón de peso, una razón energética brutal que no te va a dejar para nada indiferente. Y es que esto nos lo vamos a colocar en nuestros pies. Nuestros pies espiritualmente están muy valorados, precisamente porque toman contacto directo con nuestra madre tierra. Nuestra madre tierra muchas veces absorbe energías densas, negativas de otras personas. E inevitablemente como nuestros pies absorben esas energías, las traemos a nuestro hogar, a nuestro entorno, incluso se quedan residualmente en nuestra aura. ¿Qué ocurre cuando esto sucede y no tomamos ningún remedio para limpiar y purificar estas toxinas? Bien, se forma el caos, el caos en nuestra vida. Empezamos a sentir primeramente que nuestra economía no evoluciona. Sentimos colapso con nuestros ingresos, demasiadas deudas, problemas financieros, no encontrar trabajo, que nos exploten en el trabajo, que nos paguen a cuenta gotas. Todo esto son clares señales de que tienes la energía muy densa. Mucho cuidado porque a veces las absorbemos sin querer. Posiblemente creas, no, yo no he podido absorber esas energías, que va, que va, para nada. Pero si has pasado tiempo en un hospital, porque has ido a visitar a alguien, o has ido a alguna cita, o has ido a algún cementerio, o incluso sin ir más lejos, a un centro comercial donde pasan y pasan multitud de personas diferentes con auras distintas, inevitablemente esas energías las has absorbido. Entonces, una manera muy simple, muy sencilla, para recuperar tu conexión, tu energía elevada, para recuperar esa paz, esa armonía, ese sosiego extraordinario, que lo llamo yo, es realizar esta limpia. ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, es muy simple, presta atención, es muy simple. Cuando tengas este preparado, te vas a ir a una zona tranquila de tu casa, y vas a sumergir tus pies, y simplemente le vas a dedicar dos, tres minutitos de tu tiempo, no más. Creo que merece mucho la pena, ¿verdad? Vas a sumergir bien los pies y los vas a ir moviendo. Cuando lo hagas, vas a visualizar cómo tu vida cambia, cómo te envuelves con un escudo protector energético, y nada ni nadie puede perjudicarte a partir de ahora. Eres un ser de luz, muy protegido por la divinidad. ¿Qué digo? Muy, totalmente protegido. Y así es como debes emitir esa energía, esa sensación, a la hora de darte el baño. También, por supuesto, vas a visualizar cómo tu vida cambia y mejora en cuanto a tu economía. Tienes que sentir en presente, aquí y ahora, en primera persona, no te veas ahí visualizado a lo lejos, porque no, no nos vale, no nos sirve. Tienes que visualizar esos billetes que te llegan, ese nuevo trabajo, esa aura en el trabajo, buen rollo con tus compañeros, ese aumento de sueldo que tanto estabas esperando. No se visualiza esa alegría de libertad financiera. Gózala y además utiliza todos tus sentidos. El olfato, el oído, la vista, incluso el sabor. Todo, todo. Utilízalo todo el tacto. Toca esos billetes. Toca esa alegría, esa felicidad que te transmite conseguir aquello que tanto esperabas. Sé muy dramático. Sé muy expresivo en tus visualizaciones, porque cuanto más creativo y emocional seas, antes te va a llegar el resultado y de manera más intensa. Entonces, yo insisto mucho en este punto, porque es el pilar fundamental de nuestras manifestaciones. Y esto os lo digo en todos los rituales. No solo en este, sino en todos. Aplicadlo en todos y cada uno de los que os traigo. Ahora, por favor, déjame en comentarios una pregunta, una curiosidad que tengo yo. ¿Habéis realizado algún ritual últimamente de prosperidad? Para llamar al dinero a prosperidad. Quiero que me dejéis vuestros comentarios de cómo os ha resultado ese ritual, si os ha funcionado, si no. Quiero leer vuestras experiencias, a ver si os puedo guiar un poquito más. Y también, por otro lado, me gustaría mucho que me dejarais en comentarios qué tipo de ritual necesitáis ahora mismo. ¿En qué área de vuestra vida necesitáis mejorar? Intentaré ayudaros a todos. Bien. Bueno, pues cuando te des este baño de pies, en este agua relajado y visualices, por supuesto vas a lanzar alguna afirmación positiva. Como por ejemplo esta, que te voy a revelar ahora, que a mí me ha ido muy, muy bien. Por ello, vamos a repetir juntos. Desde este instante, abro mi ser a la abundancia y la prosperidad infinita que me pertenece por derecho divino. Cuando termines, te vas a sacar los pies y con una toalla bien limpita y seca, vas a ir dando golpecitos, no te seques bruscamente. Necesitamos que estos elementos sigan trabajando a nuestro favor. Entonces necesitamos que nuestros pies absorban toda esta energía. Entonces secar a toquecitos o incluso podrías hacerlo al natural o con la luz solar. Este ritual sería muy bueno que lo realizarás cualquier día de la semana. Ahora bien, te sugiero que lo hagas cuando el sol esté lo más arriba posible. La energía más positiva que nos regala y nos ofrece nuestro astro rey. Puedes hacerlo de 9 a 4 de la tarde. 9 de la mañana, 4 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, te diría yo. No lo hagas de noche, hazlo de día. Y ahora todos juntos vamos a decir en voz alta y con sentimiento, elimino cualquier bloqueo que no me permita abrazar a la abundancia. Escríbelo en comentarios. Elimino cualquier bloqueo que no me permita abrazar a la abundancia. Hecho está. Hazlo con mucha fe, mucha convicción. Sentimiento, conecta esto con esto siempre. Y ya verás como los resultados te van a llegar de inmediato. Espero que te haya gustado mucho este ritual, que haya resonado contigo, que te funcione como esperas o mejor todavía. Y por último te pediré que por supuesto te suscribas y compartas esta información. Si le das me gusta me ayudarás muchísimo a seguir manteniéndome motivada. Y así mañana te esperaré aquí con un nuevo vídeo, que por cierto es muy poderoso y no te va a dejar para nada indiferente. Muchísimas gracias, gracias, gracias.